Iglu suele ser un término que genera muchas preguntas. ¿Por qué son cálidos? ¿Cómo es posible que haga calor en medio de un paisaje lleno de nieve? Lo cierto es que la respuesta es más fácil de lo que pensamos. En un sitio donde la temperatura ambiente puede llegar a los 40 grados bajo ceros, dentro del iglu es posible estar a 0 grados, pudiendo estar a resguardo del viento y con nuestro calor corporal. Es importante para lograr esa temperatura quedar aislado del viento. La nieve actúa como un aislante mientras lo que hace es atrapar el calor del cuerpo. El aislamiento se consigue al construirse el iglú con nieve comprimida, por lo que el aire frío se asienta en el fondo. Todo esto hace que los estimales construyan varios niveles en sus iglus, para dormir en los niveles más elevados, pudiendo mantener ahí encendido el fuego. El nombre de iglú proviene de las lenguas Inuk, que son las nativas de los esquimales de Alaska, Canadá y Groenlandia, queriendo decir casa de nieve. Este es un refugio construido con bloques de hielo o nieve compacta, que suele tener forma de cúpula, con una puerta y un pequeño túnel de acceso por uno de los lados, y un agujero pequeño de ventilación en la zona de arriba, para que la gente no se asfixe. Ahora se preguntarán, ¿Cómo se construye un iglú? Bueno, empecemos. La nieve que se usa para construirlo, debe ser lo bastante compacta, como para que se pueda cortar y colocar de forma apropiada, en forma de círculo y de espiral ascender. Cada bloque se va apoyando en los anteriores, para ir cerrando la forma progresiva de la cúpula. La puerta del iglú es pequeña, y se orienta de tal manera, que impida la entrada del viento al refugio. Lo normal es que la puerta quede resguardada por un túnel de reducido tamaño, asegurándose el mantenimiento de una temperatura estable en el interior del iglú, entre menos 7 y 15 grados centígrados. Por lo general, un iglú es un alohamide temporal, y tiene capacidad como máximo para 2 o 3 personas. Existen también algunos con capacidad para poder acomodar a una familia completa, o hasta un grupo de 20 personas, todo depende de cómo lo hagan. Recuerda suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo video.